Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton Te vas a tener que comer Quédate adentro, quédate adentro Nunca pensé hacer esto Si, si, si Tomas un puñado de palco Si, no masticas ni Tomas un puñado así Un, dos, tres, tres ¡Mueva! ¡Chuchi! ¿Qué se lo cogen las vacas lo que? Están saludables, ¿verdad? Sí Ensalada ahí Dale, dale, dale Quédate adentro Mastica, mastica Eso, mastica, mastica Mastica, mastica Mastica, mastica No escupas A ver... ¡Pero mastica! ¡Ay! ¡Pero si nada masticado! Más, más, eso ¡Eso! Uy, toman agua de la piscina Si es agua que se limpia Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité Y bailemos ¡Eh! La noche está para un regreso ¡Eso! ¡Eso!